Música Buenas tardes y buenas noches a todos los que se unen a esta actividad del día de hoy Bienvenidos sean al inicio del curso especializado en Antropología Forense a cargo de la Sociedad Anónima Iberoforense El día de hoy vamos a dar inicio con la primera sesión dedicada a la odontología forense El doctor Emanuel Valera, fundador de Iberoforense nos va a presentar al especialista y ponente del día de hoy Mi nombre es Samantha Barrios, voy a estar con la co-anfiltriona y dando el apoyo necesario que necesite la especialista que vamos a escuchar el día de hoy Adelante doctor Emanuel Muy buenas noches, muchas gracias doctora Samantha En esta oportunidad, bueno, agradecido con la especialista social y diseño que abre o inicia este primer curso especializado en Antropología Forense que está dividido de forma modular en 50 seminarios que vamos a tener los días martes, jueves a las 6 de la tarde hora Colombia 7 de la noche hora Venezuela y los sábados de 8 a 10 y de 10 a 2 Es decir, cada semana vamos a tener 4 seminarios con especialistas de diferentes latitudes que nos van a sumergir dentro de todas las temáticas que actualmente se manejan en la Antropología Forense agradecidos de verdad con instituciones como la DINASEC de la Policía del Ecuador y los Carabineros de Chile que también nos van a estar acompañando en este punto En el caso de aquellos participantes que estén interesados en los certificados individuales de cada uno de los seminarios puede contactar de forma directa por el grupo de WhatsApp o por acá para poder solicitarlo en función de la cancelación del arancel correspondiente La doctora Sorcilia Briceño es odontóloga forense es profesora agregada de la Cátedra de Odontología Legal y Forense en la Universidad del Zulia también es catedrática en el área de prácticas odontológicas clínicas y bueno, nos va a permitir transitar por todo lo que es la anatomía dentaria como parte de la anatomía forense agradecidos desde Iberoforense y desde la Sociedad Venezolana de Antropología Física por su presencia acá, doctora Sorcilia mínima teaspoon de depósito a todos los seminarios y sin embargo Vamos a conversar sobre lo importante de las unidades dentarias. Cabe destacar que las unidades dentarias son perennes, son inmutables y no cambia en el tiempo. Es decir, ellas siempre van a estar allí así nosotros estemos muertos. Cuando hagan la insumación ya siguen estando intactas. Y ellas tienen unas características que nos permiten identificar tanto la edad como el sexo de cada individuo. Ahora bien, necesitamos conocer cada una de las unidades dentarias, su forma, su tamaño, de qué se encarga. Cuál es la función del sistema ectognáctico que está conformado por lo que es la lengua, los dientes, la mejilla, el cuello, etc. Vamos a iniciar hablando sobre qué es la anatomía dental. La anatomía dental no es más que aquella anatomía humana que se encarga de estudiar todo lo que tiene que estar en relación con las unidades dentarias. Es decir, nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar y describir lo que es la forma del diente, cuál es su posición, cuál es su relación de uno con el otro, de la relación del diente con su tejido periodontal, con su albiolo. Vamos a ver su estructura, su dimensión, ya que el tamaño de los centrales en la relación mesiodistal nos permite saber si estamos hablando de la identificación de un hombre o de una mujer. También vamos a evaluar lo que es el desarrollo de los dientes particularmente y los arcos dentarios. ¿Por qué? Porque es un proceso que desde que está en la formación del vientre materno se va formando lo que son los gérmenes dentarios. Estos gérmenes dentarios son los que van a alojar a estas unidades dentarias que se van a informando poco a poco. Nosotros tenemos dos denticiones, una dentición temporal y una dentición permanente. Y entre esa dentición permanente y temporal tenemos una dentición mixta, que vamos a ir viendo todos esos conceptos mucho más adelante. Entonces, en la formación del vientre materno, cuando estamos bebés en formación, esos gérmenes dentarios también se van formando. Y al nacer, a partir de los seis meses, nosotros vamos a tener la erupción de esos dientes temporales. ¿Quién nos va a permitir esto en el caso de algún tipo de exceso? Que dependiendo de las unidades dentarias que estén presentes en boca, podemos aproximar la edad del individuo que estamos estudiando. Y eso es un proceso que va hasta los 21 años, que es cuando erupcionan los terceros molares, o lo que también llamamos cordales, o muelas del juicio. Ahora bien, vamos a ver al diente. ¿Cómo es el diente? ¿Cómo está conformado? Como todos sabemos, el diente es un órgano, ¿ok? Es un órgano que forma parte de nuestro cuerpo. Y este órgano es duro, ¿por qué? Porque tiene unos tejidos. Esos tejidos van a permitir que cuando nosotros a veces realizamos el proceso masticatorio, nos va a permitir desgarrar, nos va a permitir cortar y ayudar al proceso de bolo alimenticio para que esos alimentos puedan entrar de una manera satisfactoria a nuestro organismo. Entonces, el diente es un órgano de anatomía dura, ¿ok? Que va a estar dentro de un alveolo, donde se va a alojar. Y ese alveolo está formado en el hueso. Porque nosotros tenemos un maxilar superior y un maxilar inferior. Esa unidad dentaria va a estar abrazada con algo que se llama ligamento periodontal. Entonces, esa unidad dentaria o ese dientecito va a estar alojado en ese alveolo, que es un agujero donde él se va a implantar y va a estar arropado de lo que es el ligamento periodontal. Vamos a traer ahorita aquí el apuntador para poderles mostrar cada una de las partes del diente, ¿ok? Aquí tenemos lo que es el esmalte del diente. ¿Qué pasa? El diente está formado por el material muy importante, que es el que le da dureza, que es el calcio y el fósforo. Ahora bien, vamos a tener en la parte superior lo que nosotros conocemos como esmalte, que es el tejido más duro del diente. Luego, a continuación, otro tejido que se llama dentina, que el color va a ser amarillento porque va a estar reflejado lo que es el paquete básculo nervioso. Y el paquete básculo nervioso está conformado por nervios, arterias y venas. Ahora bien, esta dentina va a tener prolongaciones nerviosas. Por eso, cuando a veces nosotros tenemos algunas caries o nuestros dientes han tenido un tipo de fractura y tenemos como una sensibilidad al frío o al calor, es porque ya ha llegado a dentina la lesión y tiene prolongaciones nerviosas que permitan que haya dolor. Luego vamos a tener la pulpa, que es ese paquete básculo nervioso que estamos viendo aquí, donde vemos arterias, venas y nervios. Ya al llegar ahí, nosotros vamos a sentir dolor. Luego vamos a tener la encía, acompañado de lo que es el hueso, el canal radicular, donde llega el paquete básculo nervioso que viene de un proceso de lo que es la base del cerebro. Si vemos en macro, de dónde viene el diente, ¿ok? Esto, si nos podemos imaginarnos, el cerebro en la base de la silla turca, por ahí sale el paquete básculo nervioso que se encarga de inervar todo lo que es el nervio dentario inferior para llegar a cada uno de los dientes que están en nuestra boca, ¿ok? Luego tenemos aquí lo que son los nervios, lo que habíamos conversado. Ahora bien, esa es una denominación de las características de las partes del diente. Ahora bien, tenemos cómo se divide el diente. Si nosotros nos ponemos como un cuerpo de nosotros, podemos decir que la corona es nuestra cabeza, tenemos el cuello que es nuestro cuerpo y tenemos las raíces que van a ser nuestras piernas. Entonces, tenemos que estar conformado por una corona, el cuello y la raíz del diente. De esa manera es que nosotros tenemos conformado lo que es el diente. Ahora bien, tenemos un sistema dentario humano, ¿ok? Que este nos va a dar unas características de las mismas. Y está relacionada con las denticiones. Porque nosotros tenemos el maxilar superior y tenemos el maxilar inferior. El maxilar superior es un tejido totalmente duro, ¿ok? Y el maxilar superior es un hueso más esponjoso. Por eso es cuando nosotros tenemos algún tipo de accidente de tránsito o hay algunas lesiones donde hay presencia de objetos contundentes, tiende a fracturarse mucho más rápido el maxilar superior que el maxilar inferior por la contextura del hueso como tal. Entonces, entre los sistemas dentarios tenemos el bifiodondo, el heterodondo, el anisonato y el peodonto. Cuando hablamos primero que el bifiodondo es cuando hablamos de dos esticiones donde una es temporal y otra es permanente. Es decir, tenemos un recambio dentario. Estamos hablando de una dentición que va a estar mixta. Como vemos aquí, ¿ok? Vamos a activarlo. Aquí estamos viendo una dentición mixta. ¿Por qué? Porque tenemos dientes que están erupcionando, que han erupcionado, que son permanentes, y tenemos dientes que son de leche. Entonces, ahí nosotros estamos hablando que es un sistema dentario bifiodondo. Cuando hablamos de un sistema dentario heterodonto, son dientes con formas diferentes. Es decir, pueden ser totalmente temporales o totalmente permanentes, pero la forma de los dientes van a variar. Cuando hablamos del sistema dentario, anisonato tienen diferente forma entre la homologación de los dientes. Es decir, si mi diente central derecho debe ser igual a mi diente central izquierdo, ellos van a tener una numerología que se las voy a explicar más adelante. O sea, yo tengo el 11 y el 21. Si el 11 y el 21 no se diferencian, perdón, se diferencian uno del otro, estamos hablando de un sistema dentario que es anisonanto. Por eso es que ustedes pueden ver a algunas personas que tienen un central un poco más protruido que el otro, o un central mucho más abultado y voluminoso que el otro. Entonces, ahí nosotros estaremos hablando de un sistema dentario anisonanto. Y por último, tenemos el sistema dentario pleurodonto, que es cuando el diente se implanta en los maxilares mediante la interposición del tejido blando o el periodonto. Es decir, cuando la implantación del diente tiene algún tipo de malformación. En vez de estar totalmente vertical al eje longitudinal del diente, este tiende a tener algún tipo de rotación o vestibularización o lingualización y no está alineado a lo que es el arco dentario como tal. Ahora bien, vamos a hablar de nuevo de lo que es el diente como tal. Aquí se los traigo para mostrarles lo que es el diente como tal. Un diente completo está anclado en lo que es el alveolo, cuando hay problemas periodontales porque no nos cepillamos, o cuando hay maltrato infantil, violencia de género o riñas, y hay golpes tanto con el puño o con objetos contundentes, esta unidad dentaria va a abulsionar. ¿Por qué? Porque sale de su espacio alveolar y es cuando vienen las fracturas. También podemos tener algún tipo de accidente que ocurre también en niños cuando son maltratados por los tutores y hay desprendimiento de lo que es la corona y queda parte de la raíz dentro de lo que es el alveolo. Entonces, ahí ya tenemos nosotros algún tipo de lesión que provoca que el paciente tenga que asistir al médico o al odontólogo como tal para que sea evaluado. Entonces, aquí lo que les vamos a recordar, cuáles son las partes del diente, como son la corona, el cuello y la raíz, y los tejidos internos que son el esmalte, la dentina, la pulpa, que es el paquete vasculo nervioso, el cemento que con el ligamento periodontal se encargan de abrazar ese diente para que no haya movilidad y no se vaya a salir del alveolo. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de dientes. Nosotros tenemos, ¿verdad? Cuatro grupos de dientes. Tenemos los incisivos, tenemos los caninos, los premolares y los molares. Cuando nosotros hablamos de los incisivos, son esos dientes grandotes que son unas paletas que están en la zona superior, en la zona inferior. ¿Por qué son ocho? Porque hay cuatro superiores y cuatro inferiores. Entonces, estos dientes, llamados incisivos, que tenemos cuatro en superior, que son dos centrales y dos laterales, son dientes con bordes afilados y cuya función es cortar los alimentos. Van a tener una forma en su corona de manera cónica y van a tener una sola raíz, es decir, son dientes monoradiculares. Igualmente, pasa en la inferior, tenemos dos centrales y dos laterales y son monoradiculares, una sola raíz. Luego tenemos otro grupo, otro tipo, que es lo que llamamos caninos, que muchos los llaman colmillos. Estos van a ser cuatro. ¿Por qué van a ser cuatro? Porque van a ser dos superiores y dos inferiores. En superiores va a ser uno derecho, uno izquierdo, y en inferior va a ser igual, uno derecho y uno izquierdo. ¿Cómo es su forma? Ellos van a tener una forma de cúspide puntiaguda, ¿ok? Como les dije anteriormente, son llamados colmillos y están situados siempre al lado de los incisivos. ¿Y cuál es su función? Desgarrar, ¿ok? Cortar o resgarrar cualquier alimento. O nosotros a veces, cuando queremos abrir alguna bolsa de pepito, agarramos lo que son los dientes centrales o los caninos para morder y poder abrir o el pepito o el caramelo. Está muy mal hecho, pero lo hacemos. Luego viene otro grupo, que son los premolares, y tenemos ocho. ¿Por qué tenemos ocho? Porque vamos a tener dos derechos superiores, dos izquierdos superiores. Vamos a tener dos inferiores derechos y dos inferiores izquierdos. Y ellos van a poseer dos cúspides, ¿ok? Y esas cúspides van a estar puntiagudas. ¿De qué se encaran ellos? De triturar los alimentos. Y luego venimos con los molares, que son las muelas, que siempre están en la parte posterior. Y vamos a tener doce. ¿Por qué doce? Porque van a ser tres de cada lado. Tanto superior derecho, superior izquierdo. Inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Y de qué se encargan ellas? Ellas se van a encargar de ayudar a procesar lo que es el bolo alimenticio. Nosotros tenemos lo que es el primer molar, el segundo molar y el tercer molar. ¿Por qué es importante conocer las unidades dentarias y sus formas como tal? Hay algunos delitos donde quedan presionadas las huellas de mordedura. Y estas características dentarias nos permiten a nosotros ver en las superficies de la víctima cuáles fueron las unidades dentarias que quedaron marcadas allí. Y al valorarla con los dientes del victimario, nosotros podemos deducir cuál es el imputado culpable para este tipo de delito. Entonces, por eso es que los odontólogos siempre estamos muy pendientes de todas estas explicaciones en cuanto a las unidades dentarias, porque es muy importante que nosotros conozcamos la anatomía de las unidades dentarias. Y que en algunos delitos, estos dientes son protagonistas. Ahora bien, vamos a la próxima lámina. Aquí les traigo lo que es los grupos de los dientes. Vamos a traer el apuntador. Aquí tenemos lo que les había explicado de los incisivos. Aquí tenemos los incisivos centrales. Este sería el número 11 y este es el 21. Luego le voy a aplicar eso. Van a ser monorradiculares. Esto quiere decir que son monorradiculares que tienen una sola raíz. Luego tenemos lo que es el canino. Sabemos que son dos superiores y dos inferiores. Tenemos los premolares que van a estar formadas por dos cúspides. Igualmente, en este caso, vamos a tener premolares que tienen una sola raíz y premolares que tienen dos raíces. En su mayoría, quienes tienen dos raíces, son los primeros premolares. Y tenemos los molares que es lo que llamamos multirradicular porque siempre tienen más de dos raíces. Pueden tener dos raíces fusionadas y una normal. Pueden tener tres fusionadas o pueden tener tres separadas. Ahora, les traigo aquí lo que es la cavidad. Tenemos el maxilar superior, tenemos el maxilar inferior. ¿Dónde están localizados los incisivos? Aquí nos muestra cuáles son los incisivos. En el caso de inferior, estamos viendo los cuatro incisivos. Y les traigo de nuevo lo que es la definición de los mismos, que son fuertes, sus puntas permiten, perdón, los incisivos son como con hoja afilada, lo que les había comentado, que ellas permiten el corte, ¿ok? Nos permite cortar lo que son los alimentos y nos permite tener facilidad para hacer la mordedura como tal. Luego tenemos el canino, que lo tenemos de lado. En este caso sería izquierdo, lado derecho. Igualmente aquí en inferior, este es el canino. Aquí está el otro canino. Y los caninos se encargan de triturar los alimentos, ¿ok? Luego tenemos los premolares, que les dije que eran dos premolares del lado izquierdo, dos premolares del lado derecho, que tiene dos cúspides, están en esta zona, igual que en esta zona. Y los premolares siempre van hasta el lado de los caninos y permite moler y triturar los alimentos. Y ya en la parte posterior y un poco más grande, tenemos lo que son los molares. Los molares siempre van a tener más de cuatro cúspides, ¿ok? Y adicional a eso van a tener más de tres raíces. Y los molares son los que se encargan de terminar, de triturar los alimentos para realizar lo que es el bolo alimenticio y la digestión sea mucho más fácil. Ahora bien, hablemos de las arcadas. Cuando nosotros hablamos de las arcadas, hablamos que son dos, una superior y otra inferior. Pero esta arcada se puede dividir en mi arcada derecha, en mi arcada izquierda, igualmente en inferior, en mi arcada derecha, en mi arcada izquierda. Y en las arcadas va a permitir que se implante cada una de las unidades dentarias. Aquí les vuelvo a traer lo que es las unidades dentarias, para que vean su forma. Aquí tenemos el incisivo, vemos que es unirradicular, el canino es unirradicular, el premolar puede ser unirradicular o birradicular, ¿ok? Que tengan dos raíces, como en el caso del primer premolar. Y tenemos lo que es los molares, que los molares siempre van a ser multirradiculares. Pueden tener tres raíces, pueden tener cuatro raíces o dos raíces fusionadas. Esas dos raíces están acompañadas de dos raíces juntitas y van a tener cuatro conductos radiculares. Igualmente le retomamos aquí lo que es la corona, lo que es el cuello y lo que son las raíces de los dientes. Ajá. Cuando nosotros hablamos de 32 dientes, es porque estamos hablando de una dentición o adolescentes que ya tienen más... La dentición temporal debería terminar de recambiarse mismo hasta los años. O los jóvenes o adolescentes deben tener una dentición permanente. Ahora bien, cuando hablamos de una dentición permanente, hablamos de 32 dientes en boca, incluyendo las cordales. Pero es muy importante aclarar que las cordales tienen un proceso de erupción que va desde los 17 años hasta los 21. Entonces, ya los 21 es que termina todo la erupción de los 32 dientes. Pero antes de los 21 o antes de los 17 o después de los 12, vamos a tener 28 dientes. Porque a unas personas se les forman las cordales y a otras no. Y ustedes me van a decir, ¿por qué se les forman a unos las cordales y a otros no? Porque lamentablemente, desde un tiempo para acá, ha aumentado los tratamientos de ortodoncia. ¿Por qué ha aumentado los tratamientos de ortodoncia? Porque las mamás están utilizando una alimentación muy blanda. Y la alimentación blanda no permite que los niños puedan desarrollar los maxilares. Y al no tener desarrollo de los maxilares, va a evitar que esos gérmenes dentarios puedan erupcionar o puedan formarse. Entonces, si hablamos de la dentición temporal, en la dentición temporal vamos a tener 20 unidades dentarias. Algo similar a las permanentes. ¿Ok? Pero vamos a tener menos dientecitos. ¿Por qué? Porque aquí no van a haber premulares. Aquí desaparecen los premulares. Es decir, los premulares vienen después. Entonces, en la dentición temporal vamos a tener dos centrales, ¿Ok? En cada arcada y dos laterales. Vamos a tener cuatro caninos y ocho molares. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que los dos primeros molarcitos que nosotros tenemos en los niños son esos dos molarcitos que van a ser sustituidos por los premolares cuando ellos sean grandes o cuando empieza la dirección de lo que es la dentición permanente. Y ahí es donde viene el cambio. Por eso es que hay más dientes en adultos que en niños. Y aquí volvemos a retomar lo que era la dentición en permanente. Lo que le había comentado ahorita que en el caso de permanente vamos a tener treinta y dos unidades dentarias. ¿Por qué? Porque tenemos ocho incisivos, dos centrales y dos laterales en cada una de las arcadas. Vamos a tener cuatro caninos y ocho premolares. Y en total, ¿en cuántos molares van a haber doce molares? Que son dos primeros molares, dos segundos molares y dos terceros molares en cada arcada. Aquí les vuelvo a traer lo que era la forma de los dientes. Ajá. Hablamos ahora de la cronología dentaria. Esto también es importante conocerlo porque nos va a permitir a nosotros al momento de que exista un delito tener una edad aproximada de los dientes de la víctima. Cuando nosotros vemos la erupción en los dientes temporales o también llamados dientes de leche, ellos van a empezar a erupcir a partir de los seis meses. Es lo que regula la operación americana dental lo dice. Pueden haber algún tipo de adelantos o retrasos, todo depende de algún síndrome o alteración que tenga el paciente. Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a erupcionar? Los primeros que van a erupcionar son los incisivos centrales inferiores. y ellos van a salir a partir de entre los siete a ocho meses de nacido. Luego de eso va a estar acompañado de los dos centrales superiores, que ellos van a erupcionar aproximadamente entre los nueve meses aproximadamente. luego de eso van a salir los dientes laterales inferiores, que van a laterales superiores que vienen después de los doce meses. Luego vamos a tener la erupcion de las molas, ¿ok? que van a salir tanto en superior como inferior y se van a a los quince meses, que es el primer molar. Luego va a estar acompañado de lo que son los colmillitos o los caninos, que ellos van a salir aproximadamente a los dieciocho meses y el recambio total de, o el recambio no, perdón, la erupción total de esos dientecitos de leche o de dientes temporales van a terminar con el segundo molarcito, que es este que está aquí, o que estos que están aquí, que van a ser al final de los 26 meses de nacido, para ya completar esa dentición permanente. Hay muchas mamás que dicen que a veces la erupción de los dientes está relacionada con fiebre, malestar, todo depende del proceso de cada individuo, algunos pueden presentar, otros no. Aquí les vengo a traer lo que es la dentición permanente, permanente, va a ser a partir de los 6 años. Este recubio va a estar acompañado de la primera erupción de la muela permanente, que es lo que llamamos nosotros los 6. Entonces, cuando estén saliendo, vamos a buscar el apuntador, cuando estén saliendo, estos centrales inferiores van a acompañado de esta muelita que está aquí, que es el 6 superior. Luego que salen estos inferiores van a estar acompañados de los superiores, que los superiores siempre van a salir aproximadamente como a los 7 años. Luego van a venir los premolares, ok, vamos a hacer una cosita aquí, para que puedan ver toda la presentación. Ok, entonces estar acompañado de los premolares, que los premolares van a salir aproximadamente entre los 9 a los 11 años. Luego que salen los premolares, ok, van a salir las muelitas que estamos hablando de lo que son las muelitas de el primer molar y el segundo molar, que esa también viene aproximadamente entre lo que son 11 a 12 añitos. Y muchas literaturas dicen que los terceros molares deben salir entre los 17 a los 21 años, pero estudios han dicho que hay un proceso de 15 a 30 años para la erupción de los terceros molares. Ahora bien, aquí les traigo estas foticos para que ustedes puedan ver lo que es una dentición mixta. Cuando nosotros hablamos de dentición mixta, es que tenemos dientes permanentes con temporales. Yo estoy viendo aquí un diente temporal y este diente que está aquí abajito es el diente permanente que está en un germen dentario que está empujando a este diente para salir. Y aquí tenemos la formación del germen dentario de lo que son las cordales o las muelas del juicio. La tenemos aquí en superior, aquí en inferior, el otro lado en superior y en inferior. Aquí está el diente permanente que está saliendo primera vez. Tenemos aquí ya salieron estos dientes de leche para que salgan estos premulares. Entonces la intuición mixta es cuando tenemos la presencia tanto de dientes temporales como de dientes permanentes. Igual aquí tenemos otra presentación de una fotografía donde tenemos la erupción de dientes permanentes y aquí tenemos en colores lo que son dientes temporales que están presentes esperando que estos dientes permanentes hagan un proceso que se llama risálisis que es la absorción de lo que es el tejido de calcio de estos dientes para debilitarlos y que ellos puedan tener movilidad y ellos mismos puedan abulsionarse o salirse de boca o en algún momento los odontólogos los extraemos para que estos dientes puedan salir y posicionarse sin ningún problema aquí hablamos sobre lo que son los cuadrantes para que empecemos a conocer cómo darle números a los dientes nosotros tenemos lo que es el apuntador cuadrantes su yo inferior izquierdo cuadrantes inferior derecho nosotros lo vamos a ver como las agujas del reloj ok tal cual como las agujas del reloj el sentido de la aguja del reloj entonces el lado superior derecho el cuadrantes dos es y inferior es el cuadrante número cuatro los antes o los cuadrantes es el que me va a dar el primer número porque combinación de números para poderle dar un nombre al bien yo digo que mi cuadrante y en mi hago un corte imaginario una imagen se 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 en el no es adentro ahora bien si te vas a el número uno se va a doce se va a llamar trece el polar se va a estar por el las aquí hay disculpen creo que salí de la presentación déjenme volverla a compartir algo pasó con el internet ya les comparto ok ok ya estamos compartiendo y volvemos a la presentación ok vamos a adelantarla ok disculpen fueron problemas técnicos creo que el internet tuvo un inconveniente entonces les traigo el apuntador de nuevo para seguirles explicando entonces ya sabemos que si es el cuadrante uno con el primer número tenemos el once lateral doce trece y así sucesivamente a tenemos el segundo cuadrante ¿qué hacemos con el segundo cuadrante? el primer número va a ser el número dos ¿por qué? pues el segundo cuadrante entonces tenemos el central es el veintiuno el lateral es el veintidós el canino es el veintitrés el primer premolar es el veinticuatro el segundo premolar es el veinticinco y así sucesivamente hasta el veintiocho vamos al cuadrante inferior el cuadrante me dice que este cuadrante inferior izquierdo empieza por el tres igual el incisivo central es el treinta y uno el lateral el treinta y dos el canino el treinta y tres primer premolar treinta y cuatro segundo premolar treinta y cinco y seguimos treinta y seis treinta y siete y treinta y ocho y por último tenemos el cuadrante número cuatro ¿cuál va a ser el primer número? el cuatro entonces empezamos central cuarenta y uno lateral cuarenta y dos el canino cuarenta y tres primer premolar cuarenta y cuatro segundo premolar cuarenta y cinco primer molar cuarenta y seis segundo molar cuarenta y siete y cuarenta y ocho el tercer molar o cordal ¿ok? y así sucesivamente esto es para que ustedes vean cómo se le da número a cada uno de los dientes y por eso cuando ustedes van al odontólogo y le dicen no, usted tiene cara en el veintiocho ay, ¿qué diente es ese? ya sabemos que el veintiocho es el cuadrante superior izquierdo y es la cordal ay, no, que tiene caries en el veinticuatro veo entonces cuadrante dos y veinticuatro, cuento uno, dos, tres, cuatro ah, es el primer premolar yo tengo una caries en el primer premolar esto es para que ustedes tengan más o menos conocimiento de por qué se le da esos números a los dientes aquí los tenemos un poquito más ok, explicado lo que es el la arcada del diente ok aquí tenemos como lo había explicado uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete y ocho aquí tenemos cómo se le da el número a los dientes ok y así explicándole cómo debería enumerar cada uno de ellos ahora bien hay una simbología que a veces bueno, en el caso de nosotros los profesionales en odontología la conocemos para saber cuándo son dientes extraídos son dientes este erupcionados o dientes que se van a extraer cuando está todo de azul es porque está en buen estado ok o dientes ausentes y todo lo que está en rojo es lo que está mal o se va a extraer si nosotros vemos una X o una raya nada más en vertical de color azul es un diente ausente si vemos un círculo en azul es una corona es decir una prótesis que está en boca en buen estado si vemos un círculo en azul es una obturación una amalgama una resina que está en buen estado si vemos un círculo que dice F es sellado ok en buen estado porque todo lo que es si vemos de cilindro o algo así es una prótesis fija de más unidades y es en buen estado ahora ven si vemos todo en rojo si vemos una X en rojo o una vertical en rojo es un diente que hay que extraer porque está en mal estado grande sabemos que es una corona que está en mal estado un círculo rojo pero con un punto en azul sabemos que esa restauración que está en boca está en mal estado si vemos igual un círculo azul pero alrededor rojo con las filas SFF que es sellante de fosas y fisuras sabemos que ese sellante de fosas y fisuras está en mal estado si vemos tres unidades dentarias en el odontodiagrama con un círculo en rojo sabemos que son prótesis que están mal adaptadas esta figurita quiere decir que la corona está fracturada y un círculo en rojo en cualquier zona de los dientes que es el odontodiagrama marcado sabemos que son presencias de caries ahora bien ¿cuál es la importancia del sistema estognatognático? ella nos permite a nosotros dar un informe odontológico forense en cuanto a la constitución y la morfología de cada una de las unidades dentarias ¿cómo está conformado este aparato estognatognático? con los dientes la lengua la mucosa la encía las articulaciones los maxilares que son tanto superior como inferior el hueso alveolar y la mandíbula cuando yo hablo de los dientes es cuando hablamos de ese tejido duro que está conformado por la corona y las raíces la lengua es un órgano de músculo que nos permite tener gusto tener fonación ayuda a la masticación y a la deglución de los alimentos tenemos la mucosa que ya está conformada con el tejido que recubre la cavidad oral hablando también de paladar y de lengua tenemos la encía que es un tejido de color rosa que recubre todo lo que es el hueso que está alrededor de los dientes tenemos la acción de la mandibular que está ubicada inmediatamente en la parte anterior de la oreja y es la que genera el movimiento de la mandíbula hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados movimientos de arriba hacia abajo y movimientos de lateralidad tenemos el maxilar superior que está formado por el paladar duro el paladar blando la úvula el alveolar y los dientes que ahí se alojan tenemos también el hueso alveolar que es ese hueso donde está el diente ese hueso alveolar donde él va a introducirse el hueso para que luego lo abraza el tejido periodontal y el cemento y la mandíbula inferior que está conformada por las piezas dentarias en inferior y la lengua ahora bien luego de haber visto todas estas unidades dentarias luego de haber visto todo el hecho de ok y permitiendo atrapar en algún momento lo que son los asesinos ¿por qué? porque cuando hay presencia de hechos delictivos de símbolo sexual ok o de origen sexual nosotros vamos a tener presencia siempre de lo que son las unidades dentarias entonces a nosotros saber y conocer la anatomía de las unidades dentarias de la forma de los dientes de la presencia de la lengua porque una de las características que me permita saber a mí que ese delito fue sexual es algo que se llama sugilación y la sugilación en su gran mayoría está acompañada de lo que son las huellas de mordedura erótica o en algunas en algunas ocasiones no dejan marcan los dientes los individuos sino simplemente la sugilación o lo que nosotros llamamos chupón ok porque ellos no dejan las unidades dentarias marcadas porque los pueden identificar y ellos por su perfil psicológico a ellos les causa placer realizar lo que es la sugilación o lo que es el chupón entonces el hecho de que los huesos ok o todos los dientes se encuentren en buena posición y no se descompongan ellos nos van a permitir también la identificación de la misma así como identificar algunos hechos unos hechos delictivos también nos va a permitir identificar el sexo de la persona en el caso de fallecidos y también nos va a permitir a través de su componente o dentro de los dientes nosotros tenemos presencia de ADN y si nosotros tenemos a un individuo carbonizado a través de los dientes nosotros lo podemos identificar a través de la alineación a través de los arcos dentarios a través de la conformación de los dientes como tal y la transparencia dentinaria porque a través de la transparencia dentinaria yo también tengo una guía sobre la edad aproximada de ese individuo entonces luego de haber visto todo lo que conforma el mundo de las unidades dentarias todo lo que conforma el sistema estomato natico vamos a darle importancia a lo que son las unidades dentarias ok porque cada una de ellas nos permite identificar qué es lo que es el deber ser que todos los profesionales en la odontología tengamos registro de los pacientes antemortem y tejidos y registro de todo lo que tiene que ver con la morfología de los mismos entonces luego de haber visto todo lo que tiene que ver con los dientes estamos dando una introducción a lo que es la antropología a lo que tiene que ver con la forma de cada uno de nuestro cuerpo o parte de nuestros cuerpos ok para que ustedes puedan tener conocimiento y puedan relacionarlos también con algunos hechos delictivos así que me siento complacida de que ustedes el día de hoy haya estado con nosotros en este pequeño encuentro donde dimos introducción a todo este mundo de las ciencias forenses si hay algún tipo de pregunta las puede escuchar en este instante ahí les traje una presentación de todos los países que nos acompañan hay muchas banderas que me faltan que son personas que también están en otras latitudes y nos están acompañando en esta presentación y que nos van a acompañar mucho más adelante es posible que mucho más adelante yo los vuelva a acompañar en otro encuentro pero si no hay preguntas a ver no hay preguntas ok si no hay preguntas fue un placer haber compartido con todos ustedes estamos a la orden a través del grupo de Guasal cualquier pregunta relacionada con la ontología forense estamos a su disposición para mí fue un placer haber compartido con todos ustedes y como siempre les deseo una linda noche y que tengan miles de bendiciones hasta luego bueno pero si no hay más no les voy a obligar a preguntar muchísimas gracias son Sirene de verdad fue un placer escuchar todo gracias a ustedes por la invitación gracias a todos los participantes esperamos encontrarnos en los próximos seminarios que tengan buen día gracias a todos para la invitación y por la invitación Gracias por ver el video.